¡Suscríbete al canal! Ya que estamos viejos, se pudo haber complicado. ¡Mekhmet! ¡Mekhmet! ¡Mekhmet, despierta! ¡Mekhmet, el bebé está por llegar! Abuelo, escuché que no llegaste a dormir a casa noche. Me estás copiando. No es un asunto para bromear, hija. Toda enfermedad puede complicarse. ¡Mamá! ¡Abuelo! ¡Gumus está dando a luz! ¿Está dando a luz? ¿Es un poco prematuro? No lo sé, solo dijo que estaba por dar a luz, abuelo. Creo que rompió fuente. ¡Digo, no puedes ir con esto! ¡Cámbiatelo! ¡Ay, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila, mi amor, cada vez queda menos. Respira hondo, querida, respira. No respira. ¡Despasco! ¡Eso! Todo el mundo está teniendo bebés.